Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 18 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 7 ocurrieron en las últimas 24 horas y reportó también 972 casos nuevos. De acuerdo al boletín número 469 emitido este jueves, el total de fallecimientos por el virus es de 3.840. A la fecha la nación tiene 54.957 casos activos, de un total de 326.193 registrados, con 267.396 pacientes recuperados y 1.391.756 casos sospechosos han sido descartados. Según el referido reporte, se procesaron 8.797 muestras, de las que 4.681 son PCR y 4.116 antígenas, para un total de pruebas realizadas de 1.717.949. Mientras que la positividad diaria es de 16.01% y en las últimas 4 semanas de 16.27%. La red hospitalaria cuenta con 2.718 camas COVID-19, de las que 1.044 están ocupadas, lo que representa un 38%, mientras que las UCI hay 644 camas, de estas 372 están ocupadas, lo que representa un 58%. Por otro lado, los ventiladores, hay 531, de estos 255 están siendo utilizados, lo que representa un 48%. La tasa de letalidad es de 1.18% y la mortalidad por millón de habitantes, entre 167.52. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional, 172. En Asua 1, Bauruco 17, Barahona 3, Dajabón 8, Duarte 61, Espaya 32, Independencia 2, La Altagracia 65, La Romana 24, La Vega 19, María Trinidad Sánchez 22, Montecriste 4, Pedernales 6, Peravia 2, Puerto Plata 8, Hermanas Mirabal 16, San Cristóbal 15, San Juan 27, San Pedro de Macorís 10, Sánchez Ramírez 20, Santiago 121, Santiago Rodríguez 7, Barverde 22, Monseñor Noel 10, Monteplata 19, Atomayor 40, San José de Ocoa 15, Santo Domingo 207, Las demás provincias no salieron casos nuevos, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.